Música Hola, 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 que tal y como estan? Como la van? Bienvenidos en la hora maravillosa para poder disfrutar con todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Así damos comienzo para poder escuchar y verlos por www.adonairadio.com Ese medio es la niña de comunicación para que vos nos veas. Así que saludamos a toda la gente de acá en Buenos Aires, lugares de la zona. Banfield, Temperley, Florencia Varela, Avellaneda, Busaco, Claypole, gente de Solano, gente de Solano. Que pronto voy a estar por ahí, en este lugar de Misiones. Así que voy a ir actuando por ahí por ese lugar. Así que quiero saludar muchísimo a Marisa Villagra de Misiones Posada. Que me dio la posibilidad de ir en ese lugar y conocer. Así que he conocido mucha gente en ese lugar. Bueno, muy bien, así que nuestra línea de comunicación para que vos te comuniques, 42, 44, 33, 27. En los controles técnicos lo tenemos, por esa mano mágica, Julio César Hernández. En la parte de producción general lo tenemos a Maribel. Bueno, este programa está oficiado por Nino Naranja. Así que Nino Naranja te oficia este programa de todo, que te ofrece de todo. Así que Nino Naranja, ropa para bebés, mantas, cochecito, chupete, butaca, mamadera, platicama, bañera, andadores, juguete, bolso de futura gama, asesorio, de baño, higiene, todos los productos de la marca. Chicos, queda en la avenida Hipólito, Eddie Goyen, 8883, Loma de Zamora. Nino Naranja, muy bien. Bueno, muchas gracias queridos amigos, estamos recibiendo, ya empezamos a recibir muchos mensajes. Ya estamos empezando a recibir muchísimos mensajes aquí en este canal, en este canal que estamos, en este canal que estamos transmitiendo para todo el país. Así que toda la gente de Estados Unidos, un abrazo a toda la gente de Perú, de Venezuela, Chile, a toda la gente de ahí. Así que vamos con el tema musical, con ustedes, señor operador, con los cartas género, me dijo señor. Ahí vamos, vamos con los cartas género, así de esta manera. Ahí vamos. Y siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti, que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar, de la que jamás se ocupó de ti, hoy me está queriendo a mí. De la que jamás se ocupó de ti, hoy me está queriendo a mí. Y mira tú con quien estás sabiendo, perdona que me tengan que reír, porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman. Y mira tú con quien estás sabiendo, perdona que me tengan que reír, porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman. Suena su nombre, pero si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman. Y mira tú, si para ti eso es su nombre, entonces yo seré de la que jamás se ocupó de ti. Y mira tú sabes, te tienes que descansar. Y sueñas con amores, de esos de la televisión Y sueñas con amores, de esos de la televisión Donde solo ves flujos y emoción, pero todo eso es ficción Donde solo ves flujos y emoción, pero todo eso es ficción Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tengan que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tengan que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con amores, de esos de la televisión Enamorado estoy, con cariño de Grupo Angora, para toda esta gente linda ¡Suscríbete! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Ven que te quiero mirar, ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Sí, sí, rubia Sí, sí, rubia Hay llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Muy bien, aquí estamos A Donay Radio Televisión Transmitiendo para todo el país Nuestra línea de comunicación 42, 44, 33, 27 Ahí los controles técnicos Con la mano mágica Julio César Hernández En la producción nos tenemos a Maribel Bueno y aquí estamos Y ahí que estamos La invitada de la semana Estamos con Marilu ¿Qué tal? ¿Cómo está Marilu? Una alegría inmenso Tenerte en mi programa La Hora Maravillosa Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saluda a toda tu gente Acá recién llegadita Verdad que sí Verdad que un gusto tenerte en mi programa Es un placer estar acá compartiendo Con tu gente La verdad estoy muy contenta Muy Muy bien Bueno Mi pregunta es ¿Cuál es la decisión más importante Que tomaste en tu vida? Estuve varias Así que estamos acá Bien Toda Muy buena Toda Todo positivo Y bueno ¿Qué te interesa En tu tiempo libre? ¿Qué es lo que te interesa? Y bueno En los tiempos libres Hago Toda una vida normal De amo de casa Todo tranqui Y estoy acá Trabajando Artísticamente Haciendo el tributo A la señora Lía Cruzea Ah Qué buenísimo Bueno ¿Estás alejada De los medios? ¿Hagos vestidos? No, no Ahí estamos Estamos ahí En todos lados Estamos Gracias a Dios Estamos luchando Saliendo adelante Así que Muy bien ¿Estás preparando algo Para el giro? Sí, para septiembre Ya estamos preparando Un CD Con siete temas Así que en septiembre Va a ser un CD Para todo El tipo de gente Fiesta Todo Mucho Reggaetón Perreo De todo Va a haber Cumbia de hoy Y de ayer Junta ¿Cuál es tu canción preferida? Y En Del día Es que bello Y en tu pelo Buenísimo Bueno, muy bien Bueno, ¿de qué nos vas a Vamos a disfrutar? Y vamos a cantar En tu pelo ¿Tenés ahí? En tu pelo tengo yo Bueno, ahí vamos A ver, vamos a escuchar Un poquito En tu pelo tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor Del mar En tu boca Hay un panal De mieles En el viento Escucho ya Tu voz Por tu pelo Por tus brazos Por tus ojos Y tu boca Por tus lágrimas Y en tu voz Y en tu voz Me muero Tú Eres todo lo que anhelé Y Por eso me enamoré Siento Siento Campanta Muy adentro Del corazón En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor Del mar En tu boca Hay un panal De miel Y en el viento Escucho ya Tu voz Por tu pelo Y por tus brazos Por tus ojos Y tu boca Por tus lágrimas Si vos Ni muero En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor Del mar En tu boca Hay un panal De miel Si en el viento En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor En el sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor Del mar En tu boca Hay un panal De miel Y en el viento Y en el viento Escucho ya Tu voz Por tu pelo Y por tus brazos Por tus ojos Y tu boca Por tus lágrimas Y vos Me muero Tengo yo Tengo yo De miel De miel Tengo yo Tapi Veintes Tengo yo Tengo yo muy bien aquí estamos disfrutando lo mejor con Marilu, tributo al día crucé, claro que sí, por supuesto con la compañía de mucha gente que nos acompaña y está lloviendo el mensaje está lloviendo el mensaje aquí nos recibo mensajes de Ricky, dice Ricky hola te quiero, felicidad muy linda la invitada me dice, así que así que ahí va, Ricky este fue un tema para entrar en calor con esta tarde tan fresca así que esta música te pega y te hace hacer muchas cucharitas y también gente de la Ferrer mensajitos de Alejandra un fuerte beso para ella y abrazo y bueno mucha gente que se están comunicando 42, 44, 33, 27 y bueno seguimos seguimos aquí aquí en nuestros estudios de aquí de No Maldés Amor aquí a Donay Radio Televisión bueno Marilu 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 tributo tributo a la más grande del país bueno comentame decime ¿haces giras internacionales? no, por ahora no estamos haciendo acá en las provincias nomás estamos por yendo a San Pedro Junín como te estaba contando y nos fuimos a Salta también y ahora en el mes de julio nos vamos para Tucumán si Dios quiere y Santiago del Estero vamos a hacer algún show sí, sí vamos a hacer y en agosto también estoy por la costa por Mar del Plata tiene varios shows sí, sí, sí bailes y aparte vamos ya estamos adelantando los temas míos así que hay que hacer promoción, difusión ¿no? estás grabando ¿no es cierto? sí, ya estamos grabando así que en septiembre va a estar lista la música así que para la primavera vamos a dar muchas flores mucha alegría mucho color cuesta muchísimo no, estamos bien acá trabajando bien así que con la música bárbaro ¿cuáles son tus influencias? sí, varios depende ¿como cuál? por ejemplo y nada ser así como estoy ahora así compartiendo con la gente me encanta todo me gusta ¿cómo se te ocurrió hacer esto? el tributo es al amor a la señora Lía Cruzé sí así que bueno me encanta hacer el tributo y soy fan del año 1988 de ella así que me encanta la sigo siempre muy bien ¿qué nos vas a agrandar ahora? y vamos a hacer ahora qué bello es el tema himno de la señora Lía Cruzé así que qué bello para toda la gente tuya así que fuerte esa música DJ y esto dice así ahí vamos me paro un poquito ¿por qué me miras aquí? aquí mientras me viste sin ti recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar engañar ya no te voy en tus brazos ni me sino en tus canes eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después yo que te deseo a morir ¿qué importa esta última vez? el orgullo puede esperar pero me arrepiento en el piso donde sea tómame qué bello cuando me amas así y muertes cada parte de mí qué bello son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy si si Mientras me he visto otra vez Tú me preparas ante Y espero siempre escuchar esa mentira Uso a él que no me deja marchar Por fiado te acercas a mí Y bebo de tus manos y salte Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo, amor Y que importa estar la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso ¡Gracias por ver el video! Muy bien, muy bien, aquí estamos Cantando Como no, como no Como es este día crucé Así que muy bien Bueno, este programa Este programa Adoré en radio y televisión Nino Naranja Te ofrece de lo mejor Ropa para bebés Manta Cochecito Chupete Butaca Mamaderas Platicama Bañera Andadores Juguete Bolsa de Futura Mamá Asesorio Asesorio de Baño Higiene Todos los productos De la marca Chicos Está en la calle En la avenida Impólito Rigoyen 8883 Loma de Zamora Nino Naranja Muy bien Acá estamos Disfrutando Bueno, te cuento Que el día El día sábado Te cuento Que el día sábado 29 de junio Se va a hacer Una gran fiesta En el pequeño Cuatorrengo Don Orione De Claypre El aniversario Por los 40 años Del pequeño mundo Así que Ahí va a estar Muchas figuras importantes Así que Ahí Comienza la 21 Y bueno Comienza la 21 Y ahí Ahí va a estar Este La banda Grupo Levi Ahí va a estar También Este Participando Y Bueno Y conocerse De la buena música Que tiene Grupo Levi Así que Bueno El día 29 de junio No te pierdas El pequeño Cuatorrengo Don Orione De Claypre Es Abrir a la casa En 1963 Claypre Así que Están Todos Invitados Todos Que quieran Ir Están Todos Invitados El día 29 De junio Que es Sábado Así que A partir De la 21 Hora Así que Así que Ahí va a estar Muchos Figuras importantes Muchas figuras Así que Así que No te puedes Perder Muy bien Bueno Seguimos Seguimos aquí En nuestro estudio ¿Cómo me dicen? Vamos con música Ah Bueno Vamos con música Vamos Vamos a disfrutar Así De esta manera Así De esta manera Vamos Como Como disfrutamos Así Noches de amantes Perdidos Noches de viejas Memorias De amores Solos Y olvidos En cada Amante Una historia La calle Está Desolada Y hay Mucho frío En mi Almohada Ya no tengo De tu aliento El calor Que acostumbraba Mi corazón Ya desecho Mi mano Desesperada Buscándote Por el lecho Más de ti No queda Nada Más de ti No queda Nada Esta canción Está dedicada A todos los enamorados Con amor Noche de noches Pasadas Cuando tu amor Yo tenía Si hay una ley Sobre amores Te juro No lo sabía Una ley De amores Viejos Que destruyó Corazones Para un amor Como el mío No existen Ley Ni razones Pero ante tanta Ignorancia Dios justo Me ha Sentenciado A ver una ley Sobre amores Porque soy Un condenado Santa Fe Esta es tu música Cantando las canciones Del más grande Su amigo Omar Janel Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú Debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen formular Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Con amor Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Omar Yané Omar Yané Y que yo en tus ojos Y que yo en tus ojos Estaré en él también Tu boca sensual, peligrosa Tus manos, la dulzura son Tu aliento Tu aliento fatal Fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Y mi corazón Ternuras Que sin prisa pura Caricias Que brinda el amor Y caprichos Muy despacio dichos Entre la penumbra De un sol De un sol interior Para todos los románticos Con amor Con amor Te quiero Y ya nada me importa La vida La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Yo te doy el mundo Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Muy bien Aquí estamos Aquí estamos Aquí Acá Así que disfrutando De lo mejor Claro que sí Por supuesto Con la cobalidad De mucha gente Que nos acompañe Me apoya Gracias Queridos amigos Queridas amigas Mis amores Gracias Muy bien Bueno Estamos recibiendo Mensajitos Muchos están subiendo Los mensajes En este caso Bueno Rita de Calzada Nos dice Me encanta La invitada Lía Crucé Marilú Así que Le encanta Muy bien También Manda saluditos También A Alecona Alecona Muy linda Dice Marilú Dice que se quiera Sacar una foto Con vos Bueno Como no No hay problema Que venga Ah bueno Y bueno Bueno Me dice Oh Alecona Pipi Te quiero Muchas gracias Bueno Tienes tu fan Tienes tu fan Tienes tu fan Tienes muchas chicas Muchas chuchis Hay por ahí Es verdad que si Me encanta Me encanta Gisela Una genia Me dice Besote Amiga Y Carlos De Banfield Muy bonita Me pasó Pasó el teléfono Hola Carlito Como no No hay problema Enseguida vamos a dar Los números El Facebook También Bueno Como no Este Fan Número uno Están poco celosa Me dice Están poco celosa Dice Que venga que compartimos Pipi hay para todas Porque Igual Igual En los shows Vas a seguir Bailando Con Conmigo Así que con vos Es fiel a vos Se queda con vos Así que muy bien Muchas gracias Aquí estamos Disfrutando de lo mejor En este día Tan lindo Hoy Este Hoy lunes Así que Comenzando de la semana ¿Cierto? Y empezando la semana Con mucho calor Así que hay que ponerle onda La semana va a ser larga Pero con mucho amor Se puede Todo se puede Bueno Este ¿Por qué te dedicaste A la música? Y me encanta Siempre me crié Con la cumbia De los 90 Así que me encanta Las cumbias De los 90 Y hago Hago ese tipo de música Hago mucho Retro Así que Mucho cover también Así que Toda la alegría Para toda la familia Así que Siempre para los chicos Los grandes Los abuelos Para todos Para los tíos Así que Los papis Que hay muchos papis Por ahí En los shows Sí Muchos Este Durante Tu carrera Artística Como cantante ¿Conociste Muchos cantantes? Sí Sí Estamos trabajando También Así que Ahora que estoy Presentando Los temas Estamos Conociendo A todos Los artistas De ayer Y de hoy Así que Le mando Saludos A mi amiga A Silvia Coimbra A Bárbara Lallorona Y un Un abrazo Y un gran beso A Gastón Alarcón Que es el presidente Del fan club De Gilda Un amor verdadero Que él me apoya Un montón Y gracias a él Estamos saliendo Por todos lados Así que Lo quiero muchísimo A él Y a mi amiga La Eli También ¿Tenés Familias Músicos? Sí Soy Sí De corriente Mi papá es correntino Y bueno Te imaginarás Los domingos Una sola Chama mereciada Chama B Pero lo mío es tropical Me imagino Mi mamá es santiagueña Te podés imaginar Chacarera Y chamamea Dos manos Y el gato Vals Y todo eso Pero bueno Nos dedicamos a la cumbia Y así que acá Estamos laburando Gracias Muy bien Así que La verdad que Bueno No sé qué decirte Mira con Con la alegría Con el entusiasmo Que tengo Y bueno Hay mucha gente Que te están viendo Y escuchando Tu voz Es maravillosa Sí Ya van a estar Escuchando Lo nuevo mío Así que Si Dios quiera En septiembre Ya va a estar Para todo el país Vamos a estar recorriendo El CD se va a llamar La tía Marilú Así que Va a estar Porque están Los chicos Tu papá Están Nene malo Nena mala Y faltaba Y faltaba una tía En la movida Tropical Y faltaba eso Faltaba eso Faltaba la tía Marilú Tu tía La tía de todos Los chicos De todos ustedes Muy bien Así vamos a estar Trabajando con ese nombre Bueno Y hay que ponerle pecho Dijo Oh Muy bien Qué lindo Bueno Te recuerdo Que el día 29 de junio Vamos a estar ahí En el pequeño Cotringo Donoriones de Klaiple Disfrutando De lo mejor De los 40 años Del pequeño mundo Ese Gran aniversario Que se va a hacer Ese lugar Ahí en la avenida La casa En 1963 Ahí en Localidad de Klaiple Los 40 años Así que Los 40 años Vamos a festejar Todo junto Y va a estar Este Grupo Levi Así que La fiesta Comienza A las 21 horas Bueno ¿Qué vamos a Este Ahora después Ah bueno Entonces Listo Entonces Vamos con música ¿Cómo? ¿Querés ir a policía de Nino Naranja? Ah Nino Naranja Se están olvidando Nino Naranja No Mi gran amigo Mi gran Grandes amigos Ahí Ahí Mi gran amigo Nino Naranja Bueno Nino Naranja Ropa para bebés Manta Cochecito Chupete Butacas Mamaderas Platicaba Bañera Andadores Juguetes Bolso De futura mamá Asesorio De baño Higiene Todos los productos De la marca Chicos Está en la calle En la avenida Polito Erigoyen 8883 Loma De Zamora Nino Naranja Muy bien Ahora si Vamos al tema musical Y ya venimos Disfrutando de lo mejor Así de esta manera A ver Como quisiera ser el Dios del amor Llevarte al Olimpo Para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Vivo tu desprecio No tengo dinero Que lo compra todo Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido No te dejes engañar No te dejes engañar Mi corazón El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Como quisiera ser Dios del amor Llevarte al Olimpo Para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Vivo tu desprecio No tengo dinero Que lo compra todo Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Que la hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Que la hierro mata Que la hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Que la hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido El oro se acaba Opa! Era fin de semana Bailaba alegre la multitud Todo estaba normal En la pista central Junto a las marquesinas Estaba sola María José Siendo dulce y fatal Su belleza mortal De pronto se le acerca Un caballero Bailamos y del brazo La tomó Ella le contestó Yo no quiero Él tomó Él tomó una daga Y sin piedad Se la enterró Una y una luna Las luces de la luna Te vas en esta noche A visitar Mariposa fría Me niegas tu alegría Muy caro Tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte Porque me despreciaste Es algo que jamás entenderé Así lo has querido No sé qué te has querido Ya sabes cómo soy María José Háganse para un lado Allá está muerta María José Junto a ella quedó El hombre que la mató Ella cayó primero El caballero cayó después Con el mismo punzón Se partió el corazón Una y una, una Las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría Me niegas tu alegría Muy caro Tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte Porque me despreciaste Es algo que jamás entenderé Así lo has querido No sé qué te has querido Ya sabes cómo soy María José Una y una, una Las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría Me niegas tu alegría Muy caro Tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte Porque me despreciaste Es algo que jamás entenderé Así lo has querido No sé qué te has creído Ya sabes cómo soy María José No sé qué te has creído Y aquí estamos con esta gran iluminación Aquí Adoray Radio Televisión Para toda la gente que está ahí Enganchadito Así que gracias a todos queridos amigos Queridas amigas Mis grandes amores Así que gracias con todo de corazón Muchísimas gracias por estar apoyándome Muchísimas gracias Muchos cariños a todos Así que bueno está llegando mensajitos Está llegando mensajitos Y en este caso llega mensajitos de Carlitos Carlos, traigan a Marilú Al Club Comité Unida Decirle a Maribel Posiblemente que Vamos a hacer lo posible Vamos a hacer lo posible Vamos a hacer lo posible Cristian Roldán Excelente programa Vipe abrazo Así que Cristian Roldán Un saludo Un beso y un buen abrazo Muy bien Y también Nober de la luz Qué bueno Estar al lado de una grande Y hacerle tributo Felicitaciones Marilú Muchísimas gracias De todo corazón Y Gerardo Un choc Un choc Para esa linda cantante Un besito para él también Gracias Muy bien Un ruidito eso fue Un besito Muy dulce Muy dulce está Me encanta Un choc 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 Bueno Llegamos al final De este programa De la obra maravillosa Así que Bueno Se nos acaba el tiempo Pero Vamos a seguir Todo La semana Así que Vamos a dar Seguir toda la semana Disfrutando de mejor Como siempre Con la buena onda Así que Gracias Mi querido amigo Julio César Hernández Los controles Ahí En controles técnicos Poniendo todo En orden Así que Para que vaya todo bien Ay Tarzán También estaba ahí Saludándome Tarzán Está colgado Tarzán ahí Está bien colgadito Acá Está bien Gracias En la parte de producción Maribel Maribel En la parte de producción Y bueno A los camarógrafos Miren Cuántos camarógrafos Están ahí Atrás de cámaras Me encanta Saluda para todos Para Maribel Para todos Así que Así que ahí tenemos Como cuatro cámaras Tenemos Así que Hacemos maravillas Así que Muy bien Muy bien Este ¿Qué tema Te sentís más Interpretarlo Marilú? Vamos a hacer La buena Es un tema Removido Para toda la familia Bueno Así que Muchas gracias Muchísimas gracias A vos Pipi Y a toda la gente hermosa Tu audiencia A todos Muchísimas gracias Muchas gracias Por venir a mi programa Y bueno Espero que vengas otra vez Obvio Vamos a venir Cuando vos me invites Vamos a estar viniendo Vamos a traer a la nena Todo acá Ah bueno Lino Muy bien Gracias Y bueno Nos encontramos La semana que viene Y que nos pasen Muy bien Nos espero El miércoles Chau chau Y hasta la semana que viene Chau chau Y vamos con este tema De Marilú Ay Me olvidé una cosa Chau chau Ya la cuña comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera está lombe Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baile Con todo está mirando Compadre no la tome Ya mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra esa rosura Compadre no la tome Compadre Juan Como la ve Como se mueve Sabrosa esta güera Salomé Compadre Juan Como la ve Como se maña Esta güera Para mover los pies Compadre Juan Como la ve Mueve la cintura Con sus manos Como se derecha Y al revés Compadre Juan Como la ve Fíjate compadre En la cadera De la güera Salomé Compadre Juan Como la ve Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera Salomé Al rumbo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baile Con todo está mirando Compadre no la tome Ya mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra esa rosura Compadre Juan Como la ve Como se mueve Sabrosa esta güera Salomé Compadre Juan Como la ve Como se maña Esta güera Para mover los pies Compadre Juan Como la ve Mueve la cintura Con sus manos A derecha y al revés Compadre Juan Como la ve Fíjate compadre En la cadera De la güera Salomé Compadre Juan Como la ve Compadre Juan Como la ve Compadre Juan Como la ve Mueve la cintura Con sus manos A derecha y al revés Compadre Juan Como la ve Fíjate compadre En la cadera De la güera Salomé Compadre Juan Como la ve Mueve la cintura Compadre Juan Como la ve Mueve la cintura 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 ¡Gracias!